Hola, soy Adriana Pérez Suárez, tesista de la Licenciatura en Ingeniería Química. El título de mi trabajo de investigación es Síntesis y caracterización de una poliamida altamente sulfonada para la captura de PB2+, en la cual se desarrolla una nueva poliamida a partir de un monómero parcialmente renovable. Entre los principales factores que causan contaminación ambiental por metales pesados se encuentran actividades de tipo industrial, tales como la minería, la metalurgia, la agricultura, los vehículos automotores y otras actividades urbanas, además del aporte natural en ciertos acuíferos, teniendo como resultado una mayor presencia del PB2+, en ríos, lagos, cultivos, ambientes costeros y marinos, así como suelos y aire de zonas urbanas. Por ello, se busca la recuperación del mismo, pues este es un metal pesado que por su alta toxicidad es un riesgo tanto para la salud humana como para los ecosistemas aún en bajas concentraciones. Por tal motivo, a la nueva poliamida parcialmente renovable se le incorporó como uno de sus monómeros una diamina sulfonada. Esta cuenta con dos grupos sulfónicos, con los cuales se espera una capacidad de intercambio iónico y a su vez que proporcionen a la nueva poliamida con la propiedad de absorber eficazmente el PB2+, a partir de medios acuosos. ¡Gracias!